1 Aquí tenemos a mi amigo Yogi, ahí está mi amigo Yogi, mi amigo Yogi, my best friend, Yogi, 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 ahí lo tenemos, lo tengo en como wallpaper, Yogi, my best friend, mi amigo Yogi, me gusta este case, así, o si no, así, o si no, así, eh, no, 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 por favor, no, no me gustan los luces, si se cierran, es Apple, pendiente de cámara, para tomar fotos o video, la bandera de estados unidos, se abre mi amigo Yogi aquí uno, dos así gracias Este case es el más bonito que he comprado, América, Estados Unidos, también compre uno para iPod mini, generación 5, también es bonito, es amarillo y el case es negro, gracias.